Personas con diversas discapacidades que están integradas en el programa Todos con Voz les son brindadas asistencias médicas con mayor frecuencia hasta sus hogares. Esto como parte de la importancia que tiene el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega de llevar la salud a quien más lo necesita. Muy agradecido en primer lugar con Dios y con el gobierno que tenemos porque ciertamente creo que en ese aspecto el gobierno de Daniel Ortega ha mejorado en cuanto a la salud, sobre todo en el aspecto de la atención a la niñez y eso es algo muy primordial de reconocer por cuanto a que se han controlado un sinnúmero de enfermedades y ahora este programa Todos con Voz creo que es un buen aliciente en cuanto a la buena atención a los enfermos con enfermedades crónicas y deficiencias físicas. Está bien, muy bien me parece. ¿Por qué? Pues porque me siento agradecida. Certificado de salud, tenemos los medicamentos, cosas que antes no daban y solo a través de este gobierno es que le obtiene esos beneficios. Tomas de presión y entregas de medicamentos son una de las principales asistencias médicas que brindan los doctores de cada territorio durante las visitas que realizan a cada paciente mejorando así su estado de salud. Dentro de la visita médica que nosotros realizamos a las personas que presentan algún grado de discapacidad es su toma de presión arterial, verificar sus signos vitales. Además de eso nosotros hacemos una visita médica integral. Dentro de la visita médica integral, además de ver su estado de salud, vemos las necesidades que ellos puedan tener. Por ejemplo, algunas necesidades de estos tipos de pacientes son que tienen discapacidad de física motora y necesitan algún medio auxiliar, como decía de ruedas. Si ustedes vieron que a esta persona con discapacidad se les facilitó lo que es su medio auxiliar. De esta manera es brindada atención médica a cada uno de los y las integrantes del programa Todos con Voz, siendo atendidas unas 30 personas a diario por cada uno de los cuatro territorios que hay en el municipio de León. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.